Hola a todos, hola a todos y bienvenidos Bueno, pues otra chapucita que vamos a arreglar Las mangas de una chaqueta, mangas estas que son ajustables con velcro Y la puedes ajustar como quieras Que te quieres poner unos guantes por fuera y la manga es muy ancha Bueno, pues la ajustas un poquito, como quieras Una vez puesta Y se puede encoger para poner el guante por fuera Que es más cómodo Y el problema, ¿cuál es? Es de marca, supuestamente me río de las marcas últimamente Desde hace bastante tiempo me río yo de las marcas Porque cobran caro y ofrecen eso Calidad media baja Vamos al asunto que interesa Esta ya la tengo corregida ¿Cuál es el problema? Este ¿Veis aquí la tira de velcro? Que sobresale prácticamente al cerrar ¿Cuánto coge aquí? Un centímetro, esto, el ancho del dedo Eso es lo que llega Ahí Y todo esto entonces, ¿para qué es? Para cuando la quieras encoger Vale, muy bien Pero es que cuando la tienes puesta aquí Prácticamente no coge nada Y esta, porque el velcro Sabéis que se va deshaciendo Si tienes que ajustar tal y cual Como le está pasando a esta Que le van saliendo los pelitos Y se va deshaciendo Y al final La manga se te queda así Abierta Y esto es un Una lengüita que se va deshaciendo Ella sola y encima Muy molesta Que se había separado el velcro De la lengüita de goma Que ya la he pegado También Y tenías dos partes Como dos lenguas ahí colgando Molesto Muy molesto Y esta, repito No era la peor Porque esta Se quedaba ahí Bueno, y agarraba un poco Pero esta otra Que he corregido Esta se despegaba Se soltaba cada dos por tres Y era molestísimo Vale Esta la tengo corregida Y ahora voy a corregir Esta otra Porque no solamente Han puesto muchísimo velcro Para acá Y muy poco Aquí en el inicio Sino que además El velcro está puesto Justo hasta el mismísimo borde Que incluso da un poquito La vuelta Y este plástico del velcro En la muñeca Va haciendo roce Y es muy molesto O sea, defecto total Vale Pues se lo voy a descoser Esta tira de velcro Se la voy a poner Un poquito más centrada Que no esté tan Al borde del Al canto de la manga Porque aquí Haciendo roce En la muñeca Molesta mucho Y acaba Con el roce Haciendo herida Bueno Y se lo voy a bajar Para abajo Que llegue Hasta aquí abajo Y me sobraría Para que Si quiero encoger la manga Un poco Poderla encoger Y por lo menos Que cuando agarre ahí Que quede bien agarrado Sin tener que encoger la manga Si la quiero ancha Ancha Está al mismo borde Está muy desplazada Está muy mal De prisa y corriendo Y repito Que esta parte Que tiene de velcro Por aquí Recortadito así Muy bonito Y la parte de goma También se soltaba Esto no lo he cosido Simplemente lo he pegado Pero no descarto Darle por aquí En su momento Si se vuelve a despegar Darle En vez de con cola de contacto Como lo he pegado ahora Con pegamento de PVC Y darle Una costurita por todo Para que quede más reforzado Con cuidado De no romper La tela de la chaqueta Porque en el momento Que cortas Hay un hilito Pues ya es muy fácil Ir tirando un poco Y va descosiendo Con mayor facilidad Por aquí Por el borde Como podemos observar Estaba ya Del desgaste Medio Medio Descosillo Prácticamente Se va Solo Tiene un hilo Por ahí Eso Pero vamos De risa A las marcas Les gusta mucho Cobrar Cobrar caro Pero Vale Pues ya está quitada La tira de velcro La voy a encolar Le voy a dar un poquito De cola En todo el borde Y a la pieza también Porque va a quedar Mucho más sujeta Y luego a la hora de coser Va a ser Mucho más fácil Que si no la No la pegas Se está moviendo Todo el rato Hasta que llevas Bastante avanzada La costura Pues Se hace más incómodo Quitamos los hilitos Que tenga por ahí Está Preparado para pegar Vamos a ver Hasta donde llega La tira de velcro Ahí no tengo forma De marcar Con un boli Ni nada Así que Bueno pues Un poquito A ojo Ya tengo más o menos La referencia Del inicio Lo extendemos Sin salirnos Mucho De la zona Porque A mi en mi caso Esta chaqueta La tengo para Podar en la huerta En invierno Y para andar Por la huerta Y eso Que es calentita Pero tampoco Me apetece El que vaya Hecha una cochinada Por ahí Así que Vale Eso está En la manga Le vamos a dar también La tira de velcro Vale Pues ahí está Perfecto No se ve el pegamento Queda Centrado No como antes Que estaba la pieza Justo aquí en el borde Y ahora queda aquí Medio centímetro Aproximadamente Unos tres milímetros Y aquí más o menos Lo mismo Vale Pues lo tenemos Pegado perfectamente Ahora cogería Todo esto Todo esto Cuatro dedos De velcro Y tenemos ahí Unos tres Más o menos Pues si queremos Encoger No como antes Que cogía La garraba En nada Ya lo hemos visto En un centímetro Pues esta es la parte fácil Y ahora Como quiero que quede Mucho más resistente Por supuesto Lo voy a coser Con una lenda de gancho Se puede hacer también Con una aguja Perfectamente Y si tienes máquina Ya ni te digo Pero bueno Yo voy a usar La lenda de gancho Que se hace muy bien Y queda muy fuerte Bueno Para empezar a coser Lo mismo me da Por un sitio Que por otro Así que Voy a empezar Por aquí abajo Porque si me quito El velcro Y se pega menos El hilo Pasamos el hilo Un extremo Para cada lado Más o menos La mitad Para cada lado Más o menos Cuidadito Con los deditos Pero vamos Esto Es bien fácil Hay que tener Un poco de paciencia Eso sí Saliendo de ahí De la zona esa Que es un poquito Más estrechita Pero bueno Avanzamos ya Por la parte Más larga Esto ya Es más fácil Vamos a intentar Hacer una puntada Regular Que aunque Esto va a quedar Por la parte De dentro Que no se ve Pero que se vea La costura Ahí Un poquito La puntada Regular No se va a ver Bueno Lo veo yo Que no quede Una puntada Muy pequeña Y otra Muy larga Vale Pues vamos Cosiendo ahí Poquito a poco Hay gente Que se compra Puddes Ahora en invierno Puddes De aviones De la torre Eiffel Yo que sé Modelos De maquetas De diferentes Objetos Pues yo me dedico En vez de Comprar puddes Me dedico A arreglar Cosas que tengo Por ahí Pendientes De De reparar Que luego En ver Cuando hace buen tiempo Tengo que estar Haciendo otras cosas Y no puedo Entretenerme En cosas de estas Bueno pues Me entretengo Ahora Haciendo este tipo De puddes Cada uno Tiene su hobby Y se entretiene Como le parece Estoy haciendo algo Algo provechoso Provechoso para mi Claro Vale Vemos como va quedando La costura por dentro Más o menos Bien parejo Muy bien reforzadito Y por la parte de fuera Aunque el velcro No nos deja apreciarlo Pero bueno También Está quedando Fuerte Mucho mejor que antes Para hacer Este tipo De 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 gancho O como le llama Edgardo En su canal El genio De las reparaciones Crochet Le llama A él Pues tienes que entrar A su canal Escuchar sus explicaciones Que en un montón de vídeos Tiene como hacer Este tipo De 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 Crochet Repito Como le llama A él Y prestar atención Y luego Evidentemente Si no vas a trabajar Con ello Nunca aprenderás a hacer bien Una lenda de gancho Porque no sabes Si no trabajas con ella No sabes Cuáles son los fallos Por dónde corregir Cómo Arreglarla para que funcione bien Que no te corte los hilos Que no se enganche a la vuelta Que te enganche bien el hilo Y no se escape Eso en su canal Lo vais a aprender Lo mismo que he aprendido yo Y luego por supuesto Hay que practicar Para ver Que es lo que necesita La lenda De donde falla Para Depurarla Hasta conseguir Coger el El truco Y entonces Luego podrás coser De maravilla Con ellas Porque es muy cómodo Porque es muy cómodo Da igual coser Una suela De un zapato Que el velcro De una manga De chaqueta Bueno Si entráis a su canal Vais a ver Que es bueno 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 Todo lo repara Todo Todo lo que le llegue Todo lo repara El tío Tiene soluciones Para todo Un auténtico genio Y con él He aprendido yo Hacer este tipo De Yo antes Hacía lendas Muy grandes Para coser sacos Y tal y cual Pero nada que ver Con este tipo De lendas Esto ya es precisión Y una vez Que las has hecho bien Da gusto Trabajar con ellas Una maravilla Si está bien hecha Repito Si no está bien hecha No vas a poder Coser bien Así de sencillo Porque no te engancha El hilo Y no puedes Seguir con la costura O te le engancha Mal y Te le deshilacha O te le rompe Te rompe el hilo Vamos Cuando hagas uno bien Luego Da gusto Trabajar con él Es una maravilla Vale Pues yo ahí voy Sigo Hablando y cosiendo Hablando y cosiendo Y vemos que queda La costura por aquí Bastante Curiosa Y muy bien reforzado Bueno pues ya estoy Dando la vuelta Ahora os lo enseño Cuando lo tenga terminado Vale Pues ya he llegado al final Le voy a dar Tres o cuatro puntadas Más De remate Volviendo Por la línea inicial Y esto ya Casi está No corto en la última Puntada el hilo Porque si no No queda reforzado El remate Y puede Empezar a Deshilacharse Por ahí A soltarse la costura Traigo el hilo Ya para adentro Saco todo aquí adentro Y ahora tengo Las dos puntas Por dentro Le doy ahí un nudo Vale Y eso está listo Vale Le colocamos El cierre en su sitio Y listo Terminada la manga Ahora sí Está bien puesto el velcro No como antes Trabajo terminado La otra ya la tengo hecha La otra ya la tengo hecha Listo Nada más que eso Espero que alguien le sirva De ayuda O de entretenimiento Ya sabéis Hasta luego O de entretenimiento O de entretenimiento